Todos los bebés son tú, de ningún como a ti. Todos los nenos son tú, de ningún como a ti. Todos los adolescentes son tú, todos son tú, de ningún como a ti. Todos los nenos son tú, de ningún como a ti. Todos los adolescentes son tú, de ningún como a ti. Todos los adolescentes son tú, todos son tú, no hay ningún como a ti Todas las traiciones saben que es mi amor, como a ti Todas las traiciones, todas como a mí Saben que es tu único